Dado que no es un ejercicio académico la realidad del impacto del cambio climático sobre la civilización, tanto es así que el secretario general de la ONU señalaba que estos 11 años, porque eran 12 años en diciembre del año pasado, o tomamos decisión estructural o el cambio climático, los daños irreversibles por el aumento de la temperatura, va ahí en aumento, en desequilibrio de la civilización tal y como la conocemos. Gracias.